Y en efecto la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional avanza en este proceso de construcción del proyecto de ley de tierras. Cinco proyectos que fueron entregados o presentados al interior de la mesa ya han sido unificados en un borrador que ha sido conocido durante la jornada de manera general en una exposición que hiciera la subcomisión creada al interior de la mesa para avanzar precisamente en la redacción de este texto que posteriormente será sometido a una etapa de socialización para ir adaptando nuevos elementos. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta ocasión el vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, asambleísta, ¿qué tal? Buenas, buenas noches y agradecerles por la entrevista. Un poco para, creemos que siempre mayor información sobre los temas de la asamblea, mayor información a la población sobre a veces conflictos que sirven en formación de la ley, ayuda mucho a que la gente tenga un nivel más de participación y menos conflictividad para cualquier norma que se genere aquí en la asamblea. Esta tarde precisamente al interior de la comisión se hizo una exposición de los avances del trabajo realizado al interior de esta subcomisión para ir construyendo este cuerpo normativo. Sí, una de las cosas importantes es entender que la ley de tierras, en este caso la ley de tierras y territorios que se nombra, es una ley que fueron cinco cuerpos legales que fueron aceptados por el CAL y que se pidió a la comisión que haga un solo proyecto de estos cinco. Cinco cuerpos legales que fueron presentados en 2012. En 2012, en 2012 fueron entregados de Marco Murillo, Fernando Cáceres, Jaime Abril, Ramiro Terán y Pui, el más, creo que es el más importante de iniciativa popular, fue uno de los que se presentó por la red agraria y FENOCIN que se presentaron. Estos cinco cuerpos legales nosotros realizamos una matriz comparativa para ver en sí si tenían contradicciones, si había cuestiones de que había bastante coordinación entre los proyectos. Notamos también que sí hay cosas importantes en todos los proyectos de ley, pero faltaban algunos temas que deberían estar dentro de una ley de tierras y territorios, en este caso. Y es por eso que la subcomisión que se formó dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, estuvimos a cargo de esta subcomisión de preparar un solo proyecto, una sola propuesta, para que ya en los próximos meses entre a primer debate. Propuesta que si bien todavía no es conocida formalmente, porque todavía hay que irla adaptando, recoger todavía ciertos criterios, ya aborda ciertos elementos importantes para el país. ¿Podemos citar algunos de los ejes de esta propuesta? Sí, una de las cosas importantes, uno cuando hace una normativa, creo que si esta normativa ayuda a solucionar muchos de los problemas que se dan en la realidad. Por ejemplo, una claridad en lo que es la Autoridad Agraria Nacional. Esta Autoridad Agraria Nacional va a estar dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero que tenga procesos ágiles para lo que es la regularización de las tierras. Por ejemplo, en este caso la ley lo que va a hacer es descentralizar lo que es titulación de las tierras. Esa es una propuesta que está en este borrador, ya casi final de la subcomisión, en donde se discutirá, porque creemos que uno de los problemas graves en el Ecuador fue que la titulación se centraba solo en ciudades grandes o en Quito especialmente. Entonces la gente tiene títulos que no puede hacer su trámite por más de 10, 15 años. Y eso es un costo para la gente. Al bajarlo a nivel de municipio, que es la propuesta, podemos bajar totalmente el nivel de gasto de la gente, costos de transacción y además de eso, darle la oportunidad a la gente que en su propio territorio pueda hacer su titulación. Y esperamos que, sé que más o menos 300 mil títulos que faltan legalizar en el Ecuador, podríamos nosotros poner en una transitoria y está puesto que en unos dos años podrían estar ya todas las tierras en el Ecuador legalizadas. Y con esto trae efectos secundarios, pero importantes. Por ejemplo, teniendo el título uno puede tener mayor acceso al crédito. Teniendo el título uno puede tener mejor apoyo para lo que es inversión en infraestructura, porque cuando no tiene título de la tierra, se le complica todos los procesos de productividad en las tierras. Entre las finalidades se establece además el ordenamiento territorial de tierras rurales. Sí, eso tiene que ir en conjunto con lo que dice el COTAD y los demás gobiernos descentralizados. En este caso, municipalidades y consejos provinciales. El tema es importantísimo. Esta es una de las cuestiones también que va a innovar la propuesta de ley. Anteriormente uno podía hablar de abundancia de tierras y por eso había que repartir tierras. Hoy el Ecuador es el país de mayor alta densidad poblacional en América Latina. Es más o menos entre 58 y 63 las proyecciones, habitantes por kilómetro cuadrado. Eso nos hace pensar que lo que tenemos que hacer no es solamente hablar de redistribución, es cuestión de hablar de cómo protejo el suelo agrícola para que no disminuya y para que pueda traer alimento a la población que va creciendo. Hoy estamos en un momento no de 2 millones como en los años 60 de habitantes, hoy estamos con 15 millones de habitantes que todo mundo necesita alimentos y que si se reduce la superficie agrícola va a haber problemas en abastecimiento. Es por eso que el ordenamiento territorial debe estar muy claro y que la autoridad agraria tiene que estar en conocimiento pleno cuando un gobierno local quiere hacer cambios dentro del uso de suelo. Tiene que haber todo un estudio para ver si se va a reducir la superficie agraria y va eso en contra de la soberanía alimentaria. ¿Qué pasa con el tema de las tierras improductivas? Ese es otro tema que se va dentro de la propuesta de ley. La constitución antes es clara y dice que tierras que no cumplen la función social y ambiental, por eso se crea el fondo de tierras. En esta ley sí existe la potestad que da la constitución de que se forme un fondo de tierras, no como en el tema de la ley de recursos hídricos donde no había esa potestad. Se forma este fondo de tierra que también está dentro de la institucionalidad de la ley. ¿Con qué finalidad? Es de la compra de tierras por el Estado y luego la entrega a las organizaciones o a personas, organizaciones en este caso más, que van a producir la tierra. Es decir, si nosotros vamos a una propiedad, puede ser grande, de las grandes que hay en el país, uno aplica la función social y ambiental con variables, por ejemplo, de ingresos, de productividad, de rendimientos por cultivo, de cuestiones de cumplimiento de la cuestión social como son impuestos, aseguramiento de los trabajadores, no contamina, no tiene ningún problema. Pero en caso de que no cumpla con esas funciones, el Estado compra esas tierras con este fondo de tierras y entrega a grupos y organizaciones campesinas que necesitan tierra para producir. Una normativa que al igual, como se dijo en su momento, respecto de la ley de aguas, es necesaria en esta época para el país. Sí, es necesaria por la situación actual. Siempre en el nivel del mundo hay una pregunta que tiene que ser contestada delante de todos los países. Es incremento de la población, reducción de superficie agraria, aumento de volúmenes de producción y escasez de agua. Entonces, la única opción no es dividir tierra, es aumentar productividad. O sea, una superficie, el tamaño que sea, tiene que en el futuro producir de dos a tres veces más de lo que está produciendo. Y eso con el apoyo de riego, el apoyo de estancia técnica, de mercado y lo demás, porque la población sigue incrementando y los niveles de salud también van avanzando. Hoy tenemos Ecuador, tenemos la esperanza de vida más alta también, entonces tenemos un problema grave de crecimiento de la población versus reducción de espacio. Entonces, la ley tiene que venir a regular esto para evitar un problema de desabastecimiento, evitar un problema y tener una conciencia de soberanía alimentaria dentro del país. Entonces, esa pregunta, que es a nivel mundial, que se hace todo el mundo, tiene que la ley enfocar para ir mejorando estas condiciones. Durante la sesión de esta tarde, uno de los temas acordados fue que hasta la próxima semana, tentativamente ya se tenga un borrador definitivo, por así decirlo, sobre el cual ya empezar a trabajar. Sí, eso explicaba que hasta el día, hasta el 10, vamos a tener nosotros ya un borrador donde la comisión ya revisamos, con asesores, con asambleístas de la subcomisión, ya hemos revisado la propuesta. Pero ahora que elevamos ya a la comisión, también queremos recibir los comentarios y la revisión de los demás asambleístas. Iniciaría esta etapa de socialización que se conoce. Sí, y cuando tengamos ya hasta el día 10, la propuesta ya con comentarios y luego vamos a entrar a un tema de talleres dentro de la comisión, ya para ir entendiendo más la ley, discutiendo un poco más, definir los temas como tierras y territorios, definir la parte del funcionamiento del fondo de tierras, temas que están propuestos, pero se necesita discusión, lo que es la unidad productiva familiar, y con eso tener el 10 ya un consenso entre los asambleístas y hacer el proceso ya de socialización a nivel de territorio y conocer también los criterios de las organizaciones en las provincias del país. Para aterrizar un poco en lo que ya es este borrador preliminar, ¿se recibieron aportes de diversos sectores? Claro, no solamente hemos... A más de los proyectos de ley que ya fueron recibidos. Ah, sí, claro, nosotros tenemos siempre esa convicción, siempre decimos que la asamblea debe ser no de escritorio, sino de territorio. Es por eso que a más de los cinco proyectos también nos hemos reunido con dirigentes campesinos, con cámaras de agricultura, con empresarios, con pequeños productores, con medianos, no en asambleas grandes como se realizó en la consulta prelegislativa. Se hizo consulta en conversaciones con el Ejecutivo también y es por eso que ya el borrador que está presentado, si la comisión ya lo considera, va a ser el documento que entraría a primer debate. Brevemente, ustedes definieron un cronograma de trabajo para el trabajo en territorio. Sí, está definido, primero inicia con esto del 10, presentaría el documento, y luego la semana, las semanas siguientes, hasta el 19, vamos a tener reuniones de pulirle la parte gramática, las partes de temas, como decía, sensibles, es que hay que discutirlo, y luego salimos ya con esa preparación, salimos a, vamos a hacer en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Tena, con reunir a los agricultores de las provincias, con las provincias cercanas para poder hacer la difusión de la propuesta. Además, estamos pensando, en la tarde estamos pensando, en que las casas legislativas de las demás provincias, hagamos también, además de hacer, por ejemplo, si se hacemos solo en Cuenca, pero la casa tiene que estar conectada con videoconferencia en Loja, videoconferencia en las demás provincias, y podamos la comisión que sesionamos ahí, tener el intercambio, interacción con las demás provincias, y lograr que hasta el finales de, esperamos, la semana de septiembre, hasta el 21, tener ya listo lo que se ha ido a socializar esta propuesta, y luego ya preparar el informe, porque el 3 de octubre tenemos que entregar ya la comisión, el primer informe para el primer debate. Estaremos atentos entonces del trabajo que realiza la Comisión de Soberanía Alimentaria, hemos conversado precisamente con el vicepresidente de este órgano parlamentario, Mauricio Probaño, respecto del trabajo en el marco de la construcción del proyecto de ley de tierras. Gracias asambleísta, es tiempo de una pausa amigos, regresamos enseguida con más información.